Gracias a Dios, después de dos años de trabajo, continuo, este expediente ha llegado a Buen Puerto, tenemos un solo oferente, primera vez que en la obra social, después de casi 40 años, se licita un sistema informático integrado, con lo cual, esperemos en 10 meses, tener ordenado todo este sistema. No es fácil, empezamos en 2014 con el sistema de expediente, y bueno, los resultados se van a ver en 10 meses, indudablemente en dos meses, si Dios quiere, lo ponemos en práctico con un nuevo carnet, y lo van a ver todos los afiliados, no solamente la facilidad para ellos, equidad y tranquilidad para usar el carnet, sino también nosotros en la organización interna. ¿Cuál es el monto, doctor, de la licitación? 36 millones, pero no es gasto. Acá hay una cosita que tengo que decir, muchos han criticado, estamos hablando, del gasto en lo que es, esto es inversión. ¿Y por qué digo inversión? Porque hoy tenemos un mini fraude de un 10 a un 15, y hasta un 20% de lo que es la facturación. ¿En qué se llama ese mini fraude? Que es muy difícil detectar, por ahí aparecen los, ¿cómo se llama? Que tienen la bolita de cristal, y con lo cual, no es así. Lo hace el afiliado cuando presta la orden, lo hace el afiliado cuando presta para comprar medicamentos, para un orden de kinesiología, para un orden de bioquímico. Hemos descubierto en estos cuatro años, varios que se han internado con carne falsa, y hasta hemos parado una operación que la iban a operar, y lo tenemos los expedientes al respecto. O sea, fíjense en ese mini fraude, lento, hormiga, ¿a cuánto nos lleva? Si nosotros hablamos de las órdenes médicas, que es un promedio de 65.000 órdenes mensuales, a un 3% que se acabe el tema de ese mini fraude, sobre 200 millones de pesos que se factura, el 3% son casi 3 millones de pesos, 6 millones de pesos. Y hasta se está pagando solo. Esto se va a pagar en 18 meses, a razón de 2 millones de pesos por mes. Por lo tanto, creo que si llegamos al límite del 3%, se está pagando solo. Pero a su vez, ya tenemos, nosotros estamos gastando en el sistema, alrededor de 500.000 pesos, 600.000 pesos mensuales, que es el internet, el manejo del sistema, la supervisión, los servicios, etc. Con esto se acabó todo. Y el sistema, por primera vez, queda para los seres, es de OSEM. Indudablemente, vamos a tener que mejorar, y lo venimos haciendo, gracias a Dios, durante capacitaciones, a todo el cuerpo, de informáticos, de técnicos que tenemos. Pero esto va a ser una inversión, vuelvo a reiterarle, que nos va a originar menos egresos, mejoran el sistema, y al afiliado, vamos a saber que llega el afiliado a tener la prestación, sin pasar por OSEM, porque el dicho carnet va a ser la cédula de identificación de él. ¿Esto sería uno de los beneficios directos por parte del afiliado, no nos da los controles y de los causas que se vamos a realizar en la obra social? Nosotros los argentinos sabemos encontrar la vuelta. Yo creo que en los primeros meses nadie va a prestar el carnet, en el cual se le va a debitar de su cuenta el coseguro. Pero indudablemente, por ahí vamos a tener, pero bueno, yo creo que esto va a ser un beneficio para el afiliado, no va a tener que ir a comprar la orden en el 52% de los casos, salvo aquellos de alta complejidad. Cuando entre a una clínica internada, vamos a saber el momento, la hora, el día que va a estar internado, el día que se retira, porque va a tener que volver a pasar el carnet, lo mismo va a pasar con bioquímicos, van a tener atención, hemos estado trabajando con COSPRE en todo el país, con los convenios de reciprocidad, en el cual, con el solo carnet, va a poder usarlo en cualquier lado del país. Van a ser múltiples beneficios que se van a ir dando de a poco. No va a ser todo de golpe, sino empezaremos con las órdenes médicas y luego incorporando todo. E incluso más, con dicho carnet, como tiene un código, el paciente puede entrar al internet y saber su historia clínica, el estado histórico prestacional, absolutamente todo, que muchas veces cuesta ir a la clínica, pedir la historia clínica. Acá va a tener todo, análisis, historia clínica, las veces. ¿Quién usó su carnet? O sea, absolutamente todo. Doctor, consultarle si con este nuevo sistema informático va a ser necesario un nuevo carnet o con el nuevo carnet que tiene... Es que este es el nuevo carnet que venimos haciendo hace dos años. Bien. O sea, solamente que nos estaba frenando el tema de cumplimentar lo que dice la ley para llamar a la licitación. Por eso digo que este expediente, que es uno de los, creo, ejemplos en Catamarca, ha demorado dos años porque ha pasado por todos los estados de Casa de Gobierno. Desde el Ministerio de Economía, asesoría general de gobierno, ha contado la provincia de la provincia, etcétera, etcétera, teniendo su aprobación para llevarlo acá.